Una noticia muy triste, tres personas fallecieron víctimas de un incendio ocurrido esta madrugada en Curacabí. Son dos niños de 6 y 7 años. Se encuentran lamentablemente entre las víctimas fatales. Los detalles los conocemos gracias al trabajo de la periodista Jessica Camblor en vivo. Adelante Jessica, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Claro, noticia impactante que ha afectado a todos los vecinos de la población Germán Riesco ahí en Curacabí. La muerte de una joven madre, su hijo y también una de sus sobrinas. Todo esto a raíz de un incendio que se desató cerca de las 4.30 de la madrugada en la vivienda, donde ellos vivían junto a toda su familia. Nueve personas en total componían el grupo familiar que residía en esta casa, ubicada ahí en calle Regidor Pedro Valenzuela. El fuego lamentablemente avanzó de manera muy rápida, muy violento, afectando incluso a otras dos viviendas colindantes. Los vecinos de ahí del sector intentaron, como pudieron, extinguir las llamas. Por supuesto no lo lograron. También intentaron ingresar a la vivienda que ya se estaba quemando. Todo esto alertado por los gritos de auxilio de esta mujer y también de los dos menores que resultaron fallecidos en esta tragedia. Se da aviso a las unidades de emergencia, llegan hasta el lugar, ayudan a escapar también a las otras personas que residían en esa casa, pero nada pudieron hacer para salvar con vida a Silvia Ruiz Jiménez, de 26 años, a su hijo Ignacio Manrique Ruiz, de 6, y también a su sobrina, de 7 años. No vamos a dar su identidad en este momento a conocer, básicamente porque la madre de ella está internada con un pronóstico reservado en un recinto hospitalario aquí en Santiago, hasta donde fue trasladada después de constatarse en el recinto médico de allá de Curacaví, que se encontraba con lesiones de carácter grave, quemaduras y también daño en las vías respiratorias. Es por eso que hemos decidido mantener su identidad en reserva hasta que se le sea comunicada esta lamentable noticia a esta mujer, que es prima por lo demás de la joven madre fallecida en este siniestro. Les comentaba que los vecinos, al momento de darse cuenta de la situación, de la emergencia que se estaba generando en esta población, salieron con mangueras, con baldes, con agua, intentando extinguir las llamas, evitar la propagación, pero nada pudieron hacer. Y después, con el trabajo de bomberos en la remoción de escombros, se percatan de la muerte de sus vecinos. Los quiero invitar a revisar lo que pudimos conversar con los testigos y amigos de la familia afectada por este incendio. Que era un fuego bastante agresivo, bastante violento, en el sentido de que daba la impresión que no se podía dominar. Y yo creo que fue un poco complicado aquí los espacios. Se irritaban las personas que, bueno, creo que, claro, pedían ayuda. Algunos salieron, pero otros no alcanzaron a salir, pues, fallecieron. Y eso era como las cuatro de la mañana, más o menos, la hora. Más o menos. ¿Cuándo usted sale de la casa ya estaba el incendio? Sí, pues nosotros, con mi hijo, fuimos los primeros que fuimos a ayudar, pero no pudimos hacer nada. Nosotros tirábamos un poco de agua, pero no pudimos apagar. Claro, ellos aportaban con agua, con las mangueras que tenían en los jardines de su casa, con baldes, con botellas, con este líquido también. Mientras llegaba el equipo de bomberos que llegó hasta ese punto para terminar con el avance de este fuego. El acceso de bomberos fue bien complejo porque la calle donde está ubicada esta casa y las otras dos que resultaron con daños es una calle sumamente angosta. Por ahí hubo dificultades para el ingreso de los carros donde se trasladaban los voluntarios de bomberos que llegaron no tan solo de ahí de Curacabi, sino que también de otros puntos de la capital a prestar cobertura, ya que el incendio, como queda también reflejado en las imágenes que captaron los vecinos con sus teléfonos celulares, el avance del fuego fue sumamente violento. También por ampliaciones que habían en la casa y por la cantidad de artículos que estaban al interior. Eran nueve las personas que vivían al interior de esta vivienda donde se genera al menos el primer foco de incendio. Con respecto a ese último punto, está trabajando el equipo especializado de bomberos en ese domicilio ahí en Curacabi para buscar el foco principal, la causa exacta de este incendio que afectó al segundo piso en su totalidad y también a las habitaciones posteriores de la casa, las que estaban en la parte trasera, que es juntamente los dos sectores donde fueron encontradas las víctimas fatales de este siniestro. El primer foco, al menos en la revisión ocular que se da una vez extinto el fuego, estaba en una primera habitación que corresponde a un living comedor, pero lo cierto es que la fuente que generó el calor o el fuego directo para terminar en esta tragedia aún no está determinada y es por eso que llegó un equipo especializado, como les mencionaba, para revisar no tan solo el cableado eléctrico, sino que también otros artículos electrónicos, cocinilla, en definitiva, un sinfín de aparatos que podrían tener como respuesta el origen de esta tragedia. Se dio paso también hasta ese lugar el municipio con su alcalde para coordinar la ayuda social que se va a entregar no tan solo a los vecinos que vieron afectadas sus viviendas, dos puntualmente que resultaron con daños menores, sino que también para enfocarse en el apoyo social y psicológico a la familia directamente afectada con el fallecimiento de tres de sus integrantes. Pudimos conversar con todos ellos, también con Carabineros, que llegó a prestar cobertura. Veamos. La primera unidad trató de hacer el busque y rescate ingresando a la vivienda. La alta temperatura que había, fue imposible que los voluntarios ingresaran al dormitorio donde se encontraban los menores. Cinco personas resultaron lesionadas, tres personas lamentablemente resultaron fallecidas y una persona sin lesiones. En total eran nueve personas las que están en el interior del domicilio cuando ocurrió el siniestro. Esta familia también era parte de algunos programas de la municipalidad de apoyo para poder justamente hacernos cargo de eso. Pero bueno, obviamente todas las circunstancias del incendio es parte de la investigación que tiene que hacer bomberos para determinar bien las causas y qué es lo que ocurrió realmente. Investigación entonces que está en desarrollo. Vamos a quedar atentos a ese informe una vez que terminen los peritajes que no tan solo se iban a concentrar hoy, sino que también se van a extender hasta el día de mañana porque necesitan hacer un análisis completo para determinar el origen de este siniestro que deja entonces tres personas fallecidas. Una joven madre de 26 años, su hijo de 6 años y también una sobrina de ella de 7. La madre de esta última, reiteramos, está internada con un pronóstico reservado. Fue rescatada muy grave desde el interior de la casa y está siendo atendida aquí en la posta 3, hasta donde fue derivada en primera instancia después del rescate que protagonizó ahí en Curacabi. Vamos a seguir atentos a lo que se pueda hilar y determinar con respecto a esta noticia. Los quiero invitar ahora a cambiar de tema, seguir revisando información relacionada con un incendio en esta oportunidad que se registró durante la noche en la comuna de Las Condes y que dejó con heridas afortunadamente de carácter leve a 13 personas. Una mujer de más de 80 años y sus dos hijos que eran los únicos moradores que se encontraban al interior de esta casa que fue afectada por el fuego, ahí en el sector de calle Juan de Austria con Isabel la Católica. Llegaron los voluntarios de bomberos, fue bien rápido su accionar, pero así todo el fuego había avanzado de manera muy violenta, consumiendo prácticamente todo el segundo piso de esta casa. Fueron los vecinos que escucharon los gritos de auxilio de esta familia. Allí recién se percatan de lo que estaba ocurriendo, llaman afortunadamente de manera oportuna a los equipos de emergencia que llegan hasta ese punto y así se logra el rescate entonces de estas tres personas que están siendo atendidas hasta esta hora en la clínica Las Condes. Posiblemente como causa de este incendio sería una colilla de cigarro que no fue bien apagada. Es parte de lo que se tiene que aclarar en la investigación que está llevando a cabo también bomberos. Bomberos a raíz de este siniestro en la comuna de Las Condes. Conversamos con ellos y también con los vecinos de la familia afectada. Mire. Se trató de un fuego en un segundo piso, en un dormitorio de una casa habitación. Cuando llegamos, el bombero procedió a controlar la emergencia, encontrando una víctima en su interior, en el interior del dormitorio. Procedimos a rescatar a la víctima, la cual fue trasladada por una ambulancia a un centro asistencial. Los gritos de auxilio fueron en la casa de vida, en tres personas, donde fue el accidente. Esa persona estaba aislada y escuché los gritos de las otras dos personas. Los inspectores la sacaron, la sacaron por la escalera de la casa en sí, no por la escalera tijera que nosotros habíamos prestado para poder sacarla por la ventana. Claro, los vecinos no se percatan en primera instancia del humo, tampoco del fuego, sino que son los gritos de esta familia quienes les advierten que algo pasaba, salen y se encuentran con esta escena tremenda del fuego que avanzaba sumamente rápido y que destruyó en un 100% el segundo piso de esta casa. Con respecto a eso, también llegó hasta ese punto de la comuna el alcalde Joaquín Lavín para tomar los antecedentes de lo ocurrido y poder gestionar cuanto antes la ayuda social que puedan necesitar en el futuro. Revisemos. Las causas están investigándose, pero aparentemente una de las personas que vivía ahí que fumaba mucho, entre eso y un escaldazón, por ahí van las causas, la cosa es que se desadoró en el segundo piso, un incendio bastante fuerte con muchas llamas. Viven tres personas aquí, una abuelita de 88 años y dos de sus hijos que están en el borde de los 60 años, alojaban en piezas diferentes, por supuesto, y una vecina avisó, actuó muy bien, gracias a eso llegó rápidamente seguridad ciudadana, al ver las llamas se lanzaron adentro, echaron abajo la puerta, la golpearon hasta que abrió y rescataron a la señora de 88 años, la sacaron por el segundo piso. Claro, están ellos tres internados entonces en la clínica Las Condes, afortunadamente fuera de riesgo vital el último reporte que se entregó y ahí también el alcalde Lavín entregaba un antecedente que se está manejando también. Por un lado, la posibilidad del primer foco de este incendio es esta colilla de cigarrillo mal apagada, pero por otro lado también el mal estado o la mala utilización de un calientacamas. Vamos a quedar atentos también a lo que determine Bomberos en su investigación que está llevando adelante, por este caso ahí ocurrido en el sector oriente de la región metropolitana. Bien, Jessica, muchas gracias por tu informe. Buenas tardes. Buenas tardes.